Bienvenidos al Teatro Nube, con ustedes, mi abuela, y ahora, el fantasma de Canterville. Un día, una familia de Norteamérica, una familia norteamericana llega a Inglaterra, al castillo de Canterville. Y esta familia está compuesta por el papá, por la mamá, por mis quiñas, por Washington y los gemelos. El fantasma, el fantasma, el fantasma, el fantasma, el fantasma, el fantasma, el fantasma pone y el fantasma lo limpia con su mister musculo. Oh, una mancha, la sacaré con mi super mister musculo. ¿Y el fantasma quiere asustar a los gemelos? Tengo que asustar a alguien, asustaré a los gemelos. Y los gemelos se burlan de fantasma. No, me están pegando, me están pegando, me están matándome, ya te muerdo. Ay, Virgilia, ahora es la única que me comprende. Yo soy yo, ahora hay que hablar más. ¿Se dan besos? No, 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 no. Ya, no tienen que echar al fantasma porque la casa va a perder su gran valor. Tiremos la cadena para que se vaya a poner guantes. ¡Sí,inizgas! Ahora es nuestro de... ¡Tango! ¡Tango, tango, tango! ¡Tango, tango! ¡Fueganse, surese! ¡Pero la rosa! ¡La rosa! ¡Me lo que me evoca! ¡Fueganse! ¡Fueganse! ¡Bravo! ¡Minter Búsculo! ¡Copre Mr. Búsculo, maldito madafaka!